El día de hoy vamos a trabajar con las páginas número 48 y 49 tituladas el gran desfile y cuántos mosaicos hay dice así en parejas busquen una manera de saber cuántos atletas hay sin contar de uno en uno ok tenemos varios atletas como lo hemos estado trabajando lo podemos hacer ya sea en agrupación que es algo muy sencillo verdad los podemos agrupar de dos en dos de cuatro en cuatro de cinco en cinco y vamos a poner les voy a enseñar más o menos si lo pongo de dos en dos ya serían aquí 2 4 6 8 10 12 14 y ya no fuimos de uno en uno verdad ya no fuimos 1 2 3 4 lo podemos hacer de 55 para que sea un poquito más sencillo pero ustedes lo van a decidir puede ser aquí están 55 y así lo podemos ir haciendo verdad bueno y vamos a poner el número de atletas cuántos atletas hay hay 15 atletas 16 atletas ok ustedes lo van a poner cómo encontraron las respuestas sin contar de uno en uno un paso más formaron a las atletas en filas de ese en seis filas perdón otra vez formaron a las atletas en seis filas cada una con 10 atletas cuántos atletas había y vámonos a la siguiente anota el número de mosaicos que hay en cada piso cuenta también los que hay debajo de las manchas si se fijan aquí está una mancha muy grande aquí está más grande todavía y aquí están los mosaicos cómo le hacemos para contarlos bueno pues es como si fuera una tabla en esta columna hay tres en esta otra columna hay otros tres en esta otra columna hay otros tres en esta y otros tres en esta otros tres en esta otros tres y en esta otros tres se puede decir que es una una serie de tres en tres y lo podemos contar tres más tres pues son seis seis más tres nueve nueve más tres cuánto nos da y hasta llegar hasta acá y aquí ponemos el número de mosaicos y ponemos cuántos mosaicos hay o sea vamos a poner supongamos hay 15 pero 15 que mosaicos ok este es el ejemplo este no lo pongan vamos a ver cuántos hay y nos vamos a pasar al siguiente aquí podemos contarlos hasta abajo o podemos empezar a contarlos de 4 en 4 4 más 4 son 8 más otros 4 cuánto nos da otros 4 otros 4 otros 4 otros 4 y otros 4 y podemos ir contando de esta forma para que sea más sencillo 4 más 4 8 8 más 4 cuánto nos da ok y así sucesivamente lo vamos a poner y vamos a poner aquí la cantidad de mosaicos que hay aquí lo podemos contar hacia abajo también o lo podemos hacer hacia el lado así tenemos uno dos tres cuatro cinco y seis entonces aquí sería una sucesión de seis o una serie de seis en seis seis más seis son doce o también los puedes ir contando si quieres uno dos tres cuatro cinco seis siete o los puedes agarrar de cinco de esta forma cinco uno dos tres cuatro cinco ahora sí que tú elige cuál te acomoda más para poderlos contar cómo supieron el total de mosaicos de cada piso y un paso más un piso tiene nueve hileras con siete mosaicos en cada hilera cuántos mosaicos tienen total ok entonces la hilera es esta una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve fíjense esta es una y la hilera como menciona aquí nueve y tiene siete mosaicos entonces vamos a tratar de resolverla